Y te voy a decir algo, mucho yo conozco gente, que se acaba de ir a checar al cardiólogo y saliendo del cardiólogo se mueren. Complicado, qué difícil. Sepa que agradecer la salud, en lo que crean, ¿verdad? Sepa que agradecer la salud porque la vida te puede cambiar de un segundo a otro. De un segundo a otro. Definitivamente, así es verdad. Y bueno, pues fíjense que nos vamos con otra información. Shakira Ibizarra. ¡Ay, Dios! Que bien y seguirán. Bueno, pues fueron a ver nada más y nada menos que a Jimmy Fallon en The Tonight Show. Y esto fue todo lo que dijeron sobre su polémico tema contra Pique. ¿Es a rap o Bisa? ¿Qué te llamo? Es bien, pero Bisa, para ti es bien. Para mí es bien, sí. Música Sessions, volumen 53. Este es un monstruo global de una canción número uno. ¡Global! Esto es verdad, esto ha sucedido hoy. You and Bisa, here you are, four Guinness World Records you shattered. Um, my son Milan, who just turned 10, and he's a big Bisa fan. And he told me, Mom, you've got to collaborate with Bisa Rapp. You have to get on a song with Bisa Rapp because you guys are going to be number one. And he sent a voice note to my manager, Jamie. He said, Jamie, you've got to put my mom together with Bisa Rapp on a song because they're going to be number one. I was thinking about the collaboration between Shakira and me, but I didn't know how to reach her. I had, at that moment, I had the number one global song with Quevedo. He's a guy from Spain. I love that song. Yeah. Yeah, I told her, like, I would really like to collab with you. And, you know, I showed Milan and said, look who's writing to Mommy. Yeah. And I said, oh my God, the Argentinian God. Oh, really? Yeah. The Argentinian God. Oh, my God. Well, he came to Barcelona, right? Yeah, I came to Barcelona and one day before I made, like, two beats, I think. And then when I showed the two beats to her, she told me, like, this is the... Wow. Fan, fan of ella. Fan of ella. Oye, pero todo probido por el chamaco. ¿Qué tal? Pero, Esteban, ¿ya viste que el video que se hizo viral en TikTok de una escuela en Veracruz donde el director les pregunta hasta dar de multiplicar y no se la saben? Pero, bueno, cátenla de Shakira y uno va así y se ponen a cantarla. Oye, yo creo que ahorita el más arrepentido es Piqué de haberla dejado porque no sé si le vieron los labios más gruesos a Shakira. Entonces, el Piqué de extrañar a aquellas cuando se le caía el celular. Claro. Se ve muy bien. ¿Cuántos años quisieran estar como Shakira? Digo, como su cuerpo, su cara, su talento. Bueno, yo quisiera estar como ella. Pero dígate. No, pero esa canción ha roto cuatro récords Guinness. Sí. Y uno de ellos fue precisamente en YouTube. Esa es la canción latina más escuchada con, ¿qué? De sesenta y tantos millones. Sí, así es. En 24 horas. Sí, sí, sí. Y te veía otra cosa que me impactó. Fui a este parque que está acá en nuestra ciudad de Pará, por la Condesa. Yo pasaba por ahí y vi niños chicos. Ay, ¿qué andabas haciendo? Cantándola. Con Fabiana ya. Yo volteaba y decía, ese escuincle, ¿cómo? Oigan, y ahorita que mencionábamos justamente que, bueno, creo que los hijos de Shakira, creo que estaban ahí cuando estaban en el show de Jimmy Fallon. Sí, sí, se la invitaron a Sasha Milan. Y estaban encantados, aparte pues ya dijo que Milan es fan de Bizarrap. Y bueno, también hay un video que está circulando donde está Piqué.